Bueno, estábamos en el cuartel, nos informan de un incendio en colectivo sobre la ruta al lado de la YPF, que había tomado fuego. Se activan las alarmas y, bueno, a la brevedad nos informan de que había sido controlado, que no hacía falta la intervención de bomberos. Y a posterior, a los pocos minutos, vuelven a llamar, diciendo de que se había propagado nuevamente y de que se le había ido de control. Al llegar al lugar, bueno, nos vemos con una situación bastante complicada, dado que ya habían tomado las cubiertas del mismo y había una gran pérdida de combustible, lo que hacía difícil la extinción del mismo. ¿Se conoce cuál es la causa de este incendio? No, 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 negativo. Nos abocamos a la extinción del mismo, el cual fue bastante complicado, como pudiste ver. ¿Cuántas dotaciones de bomberos trabajaron? Trabajaron cuatro dotaciones de bomberos y pedimos colaboración a bomberos del TIO para que nos colaboren en el recargo de los equipos autónomos. ¿La situación ya está controlada? ¿Hay heridos? No, gracias a Dios, no hay heridos. El daño son totales, pero materiales. Estamos en el enfriamiento del mismo, tratando de contener la pérdida de combustible. Y, bueno, a posterior, rehacemos el escombramiento y nos retiramos del lugar.